El motivo de esta visita, como saben, es el 150 centenario del nacimiento de Manuel Gómez Moreno Martínez. Me ha gustado una frase que recogí hace tiempo, cuando se inaugura el Museo Provincial de Granada en el año 1839, creo que todos saben lo que es la amortización de Mendizábar, cómo se expropian los conventos, entonces las obras de arte pasan a reunirse, muchos de ellos en La Cartuja, para hacer un futuro museo. Ese museo se inaugura con un discurso de José Castro Orozco, que era fiscal, fue rector de la Universidad de Granada, poeta, escritor, y fue en parte espíritu de la Fundación del Museo de Bellarte. En ese discurso, el final del mismo dice, el espíritu regenerador del siglo iba a erigir un trofeo a la gloria de las artes. ¿Cómo negarse a poner una sola piedra en su cimiento? Ojalá mi ejemplo sirviese de estímulo a otros genios privilegiados para que penetrasen con la vista del águila ese espacio que yo no he hecho más que cruzar medroso y desconfiado. Fíjense un poco la admonición. Ojalá que, aun a costa de mi rubor y de mi censura, tuviesen las bellas artes de Granada un historiador digno de su gloria. Parece que está ya barruntando lo que iba a ser el Gómez Moreno González primero y Martínez después. Bueno, ¿cuáles son los orígenes de la familia Gómez Moreno? Seré muy breve. Es un origen muy remoto. La primera noticia, digamos, de su actividad en Granada es una comerciante de lona. Fueron los dueños de la fábrica que había en la casa de la lona. Y allí, pues, aparecen en Londres buscando información para hacer las velas para los barcos de la Armada. La derrota de Trafalgar fue un motivo de la crisis impresionante para las familias. Allí fueron detenidos por espionaje. Después pasaron al albaicín. Resulta de esta cuestión, en la medida de siglo, la familia estaba arruinada y el abuelo, Carlos, pone una imprenta y reparación de libros en la alcaicería. Y ahí, de esa familia de Gómez Moreno Puchol, nace el pintor, Gómez Moreno González. Gómez Moreno González es una persona que Javier Moya, investigador del instituto, ha hecho su perfil perfectamente en una tesis doctoral y ha publicado dos libros. Una persona muy pusilánime, muy trabajadora, con una energía especial, pero muy crítica consigo mismo. Fue fundamentalmente pintor, pero enseguida se interesa por lo que es el patrimonio granadino. Y dentro de esa actividad está, por un lado, su pintura, profesor de la Escuela de Arte y de otra academia, alguna de ellas gratis para los muchachos y gente que no tenía fondos para aprender a dibujar. También fue el formador y el primer conservador director de los museos provinciales de Granada, el arqueológico, el de Bella Arte, el primer catalogador de los mismos, fue miembro de la Comisión de Monumentos, publicó libros y artículos sobre el patrimonio, sobre arqueología, Medina Elvira, es decir, fue en cierta medida, junto con algunos otros, que también en el Centro Artístico, etc., pues fueron luchando por esta cuestión del patrimonio, fue uno de los primeros interesados en hacer de la ciencia, de la arqueología, de la historia, etc., hacer ciencia, no solamente divulgación, en esa época, si han leído ustedes el libro de finales de siglo XIX principalmente, se escribía muy bien, muy bien literariamente, pero luego el contenido, el fondo, digamos, científico era bastante más endeble. Bueno, pues, de ese señor y de su mujer, Dolores, nace Manuel Gómez Moreno Martínez. Manuel Gómez Moreno Martínez nace en Granada en 1770, tiene una formación escolar, pues, normal, estudia en los escolapios, después pasa al instituto, allí es compañero de Ganivet, lo considera raro, pero él también se considera raro, desde chico él se da cuenta que no es un niño normal, que le gustan y le interesan temas que no son normales en esos chicos de ese momento, pero, sin duda, uno de sus momentos más cruciales, aparte de haber nacido hijo de su padre, que le inculca, pues, lo que es la seriedad en el trabajo, la necesidad, la honradez, muchos otros valores, pues, el padre, siendo ya pintor maduro, lo invitan a ir a Italia a perfeccionar su arte, su técnica de pintura, con 44 años, 45, casado, con cuatro hijos y con la mujer embarazada, y en esa circunstancia le dicen que se va a ir dos años a Roma, se va el hijo con él, las tres hijas quedan aquí y se va con la mujer embarazada, que fue mi abuelo, Carluccio el Romano, él nació en Italia. Este es Gómez Moreno Martínez, con nueve años y diez años en Italia. Allí dice que le cuesta trabajo estudiar las cartas, que está estudiando Camilo Álvarez de Morales, que es cuñado de la familia y enamorado de los personajes, pues, allí, digamos, que escribe unas cartas curiosísimas, mezclando las cuestiones de que va aprendiendo y sus propios lamentos de que no trabaja, de que está muy flojo, que le interesa la geografía, que se pone a escribir y que no la adelanta, dice, por más que mis propósitos se han de hacer mucho y bueno, y lo que hago es poco y malo. Esa era esa especie de autoexigencia, que, desgraciadamente, creo que es algo que está implícito en el apellido en el gen Gómez Moreno. El no estar satisfecho nunca de lo que hacemos, eso es una cosa enfermiza. Pero, por otro lado, va describiendo, mi muy querido papá Carlos, ya sabe usted, entonces ha hablado de usted todo el mundo. Recibimos la suya, en ella veo cuánto, tal y cual, dice, el día de San Sebastián, hemos ido al Palatino y se va contando todo por dónde ha ido yendo. Se interesa por la numismática, las monedas, entonces en los foros de Roma todavía se podrían encontrar monedas y elementos sueltos por el suelo. Es graciosísimo, dice, muy querido papá Carlos, mucho más leído, tal y cual, dice, no he hecho nada de particular porque cuando voy tengo más ganas de jugar y de saltar que de otra cosa formal. Le dice que le dibuje, que le explique cosas y dice que lo siente mucho pero que es que está muy flojo, etc. Bueno, no le voy a cansar, pero este es un niño que además tiene, para que vean un poco lo que es el sentido familiar que siempre tuvo la familia, en este caso la relación del padre, el hijo, el abuelo, etc. Escribe una carta y dice, de italiano lo exceso, poco y malo, sin mirar la gramática en el diccionario, le gustaba hacer las cosas. Dice, aquí está Carlos, el niño que estaba ya recién nacido, que no me deja trabajar, que no me deja escribir, tal y cual, dice, y le mando los garabatos que me ha hecho. Se escribe, pone los garabatos, pero para que vean lo que es el espíritu de familia, dice Manuel y Carlos. Se afirma por su hermano, como si tapas para que vean que el niño también está allí. Bueno, algunas, digo porque ahora después pasaremos a lo más serio de él, porque estos son simplemente, pero también me gusta, porque soy así, que veamos los personajes famosos o conocidos o ilustres que tienen su perfil humano. En algunos casos, cuando descubrimos la parceta humana, casi mejor no haberla conocido. Pero en otros casos, pues creo que también puede dar ideas de valores que son importantes. Decía antes que Gómez Moreno siempre tuvo una idea de familia muy fuerte. La correspondencia es amplísima y las fotos y todo, esa especie de espíritu de cohesión familiar, que en parte hemos heredado familias que nos gusta estar siempre reunidos en torno a una mesa de camillas. En mi casa siempre ha habido una mesa de camillas, en la de mis padres, siete que éramos más los padres, mesas de camillas, y en las cármenes familiares siempre había mesas de camillas, que eso hace familia. No quiero decir que los otros no, pero que es una forma. Aquí está Gómez Moreno Martínez con su padre, su mujer, su esposa está por aquí. En fin, esa idea de, además, como era entonces, eso no era exclusivo de la familia Gómez Moreno, entonces que se quedaba una soltera, que se quedaba una viuda, que una muchacha que venía de no sé qué, ahí se iba acogiendo a todas las familias, se iba convirtiendo en un enclave de reunión. Este es Gómez Moreno ya bastante mayor, con su mujer Elena. Era una casa donde el padre era un genio y tenía genio. La hija era no tan genial, pero tenía el mismo genio valiendo mucho. Y cada una con un carácter muy fuerte. La madre, aparte de Santa, era, primero quería mucho a su marido, que usa mucho a su familia, era inteligente, sabía llevar y manejarlo. Hay una carta muy graciosa que dice Manuel a Elena, cuando estaba en casa y estaba por los catálogos monumentales, pues pienso que tengo un mal genio, pero a partir de ahora te prometo que voy a corregirme, que voy a ser más suave, más dulce, intentaré. Y dice, no cambias, que no va a ser posible que cambies, tú sigues como estás, que yo ya te conozco. Así, sabía que aquello tenía pocos remedios. La mujer era pianista y tocaba el piano como los ángeles, incluso le propusieron dedicarse a concertistas, pero ella prefirió, pues lo que entonces era un sacrificio que ahora parece que es un baldón, dedicarse a la familia, a los hijos y a crear esa dimensión de lo familiar, de lo maternal. Bueno, pues ya con esto, digamos, hago lo que serían los precedentes. Vuelve a Granada, después del viaje a Italia, a Roma, ahí estudia. Ahora, el nivel del bachiller no hacía prever que fuera una persona tan brillante, pero luego enseguida empieza con el padre en el centro artístico, a acompañarlo en la visita a los monumentos, él prepara ya esas visitas, prepara los textos, colabora con él en la memoria que hace de Medina Elvira, y luego otra participación fundamental, que estamos hablando, que tenía entonces 20, 21 años, recién terminada la carrera, empieza con su padre a hacer la guía de Granada. La guía de Granada de Gómez Moreno es la primera guía, digamos, científica que hace de Granada, el primer libro de historia del patrimonio granadino, con sus errores, porque los tiene, sobre todo algunas atribuciones de los sepulcros reales, algunas cosas de este tipo, pero ese estudio, ese catálogo, que realmente es el catálogo monumental de Granada en ese tiempo, después de haberse paseado por todos los archivos de Granada, eso también, genéticamente, en parte, yo no tengo los mismos méritos, pero lo de disfrutar, despegándome contra los papeles viejos de los ladrillos, eso sí lo tengo, y se pasearon por el archivo de protocolos, que desgraciadamente se había perdido gran parte en el incendio que hubo en la Casa de los Miradores, el archivo histórico de la Curia, el de protocolos, como ya he dicho, los archivos parroquiales uno por uno, ganándose la confianza de los párrocos y revisando cuadro por cuadro, que yo a veces me sorprendo, cuadros que están en lo alto de las paredes de la iglesia de Santana o de donde sea, y dice, y por detrás tiene la firma de fulanito, yo me imagino que movería a todo el personal de Granada, descolgándole los cuadros, examinándole, estudiándole, como él además ya conocía los cuadros del Museo de Bellas Artes, ya establece las primeras conexiones, relaciones, de hecho, Gómez Moreno González tiene unos primeros tratados de los pintores en Granada, la escultura en Granada, Gómez Moreno Martínez hizo un estudio de la carpintería, que lo publicó Maricarmen López Pertiñez, eso lo hacía, esos estudios, por ejemplo, de la carpintería, fue un texto que presentó para un concurso, mientras estaba haciendo los catálogos monumentales, por otro lado, cuando volvía de pasearse por Castilla, por León, Zamora, etc., en verano venía a Granada, daba clases y se dedicaba a investigar lo grabado en Granada. O sea, Marilena Gómez Moreno, que escribió un libro suyo, sobre la biografía de su padre, decía que a veces tenía tendencia a la amolicia, a no hacer nada. Yo creo que tendría derecho a relajarse un poquito, porque yo no he visto personas con más capacidad. Si es verdad que tenía algo que todos hubiéramos deseado, una capacidad de memoria, de lectura. Leía un procedimiento, una técnica que algunos lo dominan, de un compañero, Policarpo Cruz, que dice que lo hace así, que lee en sesgado y se leía una novela en una tarde. Claro, una persona con memoria, con capacidad de relación, porque hay personas ya conocidas, personas con mucha memoria, pero no son capaces de gestionar esa memoria. Y otros, que yo en mi caso no tengo mucha memoria, a base de machacar, pues consigo recordar las cosas. Pero que unir memoria, capacidad, trabajo, inteligencia, pues veía una cosa, una pieza, una obra, en el año 1920, y después de 60 años decía, esto es igual que una cosa que vi yo en no sé dónde, y era capaz de relacionar. A mí me pasa algunas veces que veo una cosa y digo, esto se parece a la otra, y digo, esto no se parece a nada. O sea, de esa capacidad se puede tener de una persona o no. Bueno, vamos a ir a la antesala donde hemos ido pasando, al despacho, para hablar un poco de su método de trabajo y su inicio, ese salto que tuvo que dar de Granada a Madrid y estaba dispuesto a irse a América, donde fuera. Así como el padre lo sacaban de su terruño y no se sentía a gusto, el hijo salió de Granada con poca gusto por los granadinos y por los granadinos. O sea, le gustaba el arte, pero hay comentarios suyos sobre lo que era Granada, sobre todo las estructuras políticas y eso, bastante ácidas respecto a ello. Bueno, le decía que en Granada, Gómez Moreno Martínez, después de la guía, pues quiere opositar, quiere dedicarse a trabajar en la historia del arte, que es lo que le gustaba a él, y prepara una posición de la Escuela de Arte y Oficios. El padre da unas cartas de recomendación, que se encuentre con Riaño, con las personas que venían de Granada, pero que podían introducirlo a Madrid. Y al llegar a Madrid, con esa idea de lo provinciano, de comenzar para ser, vienen de provincias, esa idea de ser menos, pero enseguida empieza a moverse y siendo todavía poco, digamos, ducho en las relaciones sociales, que nunca le gustaron, por se, pues se dan cuenta que tiene capacidad y entonces le encargan un proyecto que estaba iniciando desde entonces, que es el Catálogo Monumental de España. Hasta ese momento, eran conscientes de que en España había un patrimonio riquísimo, tenían la idea de que hay que inventariar y catalogar todo lo que es mucho que hay en España. Llega a Madrid, le hacen el primer contrato y el primer contrato es que haga el Catálogo Monumental de Ávila. Él no había, se había movido un poco, pero no había viajado mucho, pero no le arredraba nada y entonces empieza a pasearse por los campos de Castilla, por Ávila, etcétera, y ahí inicia, digamos, su tarea de descubrirse al mundo, al mundo de la cultura española, las capacidades que tenía. Va a Ávila, se presenta con la carta de recomendación al cabildo, a las autoridades provinciales, inicia su campaña de investigación. Su campaña de investigación era coger una mula, una maleta, una mula, un burro, un tren, un tranvía, andando como fuera y irse recorriendo, estamos hablando de la España de 1900, recorriendo pueblo por pueblo, zonas donde allí iba, de vez en cuando, algún humano, digamos, de fuera, pero en general era todo muy atoso. Llevaba una máquina de fotos, que la máquina de fotos, ahora muchas veces con los móviles vamos resueltos, con la cámara reflex, en condiciones, pero el trípode, un trípode de madera, la máquina de fotos es la que están viendo, con unas placas de vidrio que se llevaban en unas cajas que eran, o sea, el aparataje de los reportajes era, como están viendo, bastante aparatoso. Luego llevaba sus papeles para ir anotando, sus lápices para ir dibujando y ahí va anotando todo lo que va encontrando. Toma, muy bien. He traído algunos dibujillos, así que tenía un poco más hechas las fotocopias, para que vean un poco que si el padre era pintor, el hijo también se manejaba en el dibujo. De hecho, él quiso ser arquitecto en un determinado momento porque le motivaba la arquitectura. Esto es, esto es de la Rioja, pero bueno, me sirve un poco. Él, cuando iba paseando, iba tomando nota de todo, midiéndolo todo, haciendo dibujos, señalando las cosas que le parecían interesantes. Fuera castillo, fuera iglesia, fuera fortaleza, él iba con una letra menuda, a veces complicada de interpretar, pero de todas maneras hacía fotos en aquello que era imprescindible. Los arcos dibujados perfectamente, esto le puede sonar mal los que son de la zona de Granada. Este es el retablo que tenía la iglesia de Moclín con el Cristo del Paño. La iglesia de Moclín y toda la iglesia de la zona de los montes la quemaron en la guerra civil, desgraciadamente, y se perdió un patrimonio riquísimo que tenía en esa iglesia. Bueno, aquí están anotados las imágenes, las figuras y en las partes bajas los centímetros, los milímetros, las medidas de todo. Con 80 años, lo cuenta Gonzalo Méndez Pidal, que era hijo de Ramón Méndez Pidal, que con 80 años está en un pueblo de las afueras, creo que era de Madrid, no me acuerdo muy de dónde era, se lo ve, está hablando con él, de pronto se despiste y lo ve en lo alto del retablo, que había trepado con 80 años por el retablo. Y, total, que baja, coge una pieza, la mira y dice, esto es madera de, no sé si era madera de tilo, no sé cuánto. En ese tiempo el que trabajaba la madera de tilo era foranito de tal, lo va, esto debe ser de foranito de tal. Y decía Gonzalo Méndez Pidal, Gómez Moreno lo había visto todo, lo había medido todo, lo había mirado todo y fotografiado todo, y dice, incluso lo había y olido todo, casi lo había gustado, porque una vez hablando de una piedra neolítica, dice, esto es de cuarcita, porque la cuarcita cuando la lame tiene una cosa dulce, era una cosa especial. Sin embargo, hay una anécdota de este tipo familiar, las últimas veces que vino por Granada, cuando venía por Granada le temían como una vara verde por los arranques que tenía en el patronato de Alhambra y decían, que viene Gómez Moreno, sacaba los machos, hasta además, por otro lado, sabían que muchas veces tenía razón en los argumentos que daban y era además una de esas explosiones eran terribles. Y total, que fue con, era cuando Gallego Urín estaba montando el Museo de la Capilla Real y habían desmontado los cuadros que estaban en los retablos, en los armarios de retablos de reliquias, armarios de relicarios y había montado una mesa, eso me lo ha comentado mi padrino Manuel Rodríguez que lo contaba su madre. Había montado una mesa, otra mesa más chica, una silla y estaba en lo alto de la silla con ochenta y tantos años que tenía que medir unas cosas. Y llegó su sobrina nieta que era con chica Rodríguez y le dice Manorillo, Manorillo. En esa familia todos tenían motes. Entonces, don Manuel para ellos era Manorillo. Manorillo, bájate de ahí. Que no, que estoy aquí midiendo, que te baje de ahí inmediatamente que te vas a matar. Que no, que te baje de ahí. Y empezó y se bajó. O sea, con todo que tenía la tía joven le dio cuenta que tenía razón para haberse matado. Otro de las guías de Granada tiene unos dibujos. Había las fotos entonces eran caras. Entonces hay dibujos, grabadillos. Ellos lo hacían y ponen la reproducción tenga la mitad de tamaño. Esto, según Javier Moya y yo creo que también coincido con él, muchas cosas que pasan por Bruno González eran del Martínez. De dibujos que lo hacían a lápiz después lo pasaban a tinta. Esto está hecho con plumillas de la época. No con Rotring ni con Librao. O sea que... Bueno, para que se hagan una edad he traído otro dibujo. Hablaba antes de la familia, de los amores familiares, etc. Un dibujo de Granada con la Virgen de la Angustia, la Alhambra detrás, hecho por Gómez Moreno Martínez con 16 años, regalado a la madre. En vez de bombones, aparte de... no sé si regaló bombones o no, pero aparte de eso, pues le regalo un dibujo donde controla perfectamente la perspectiva, la profundidad es una persona con unas capacidades enormes. Bueno, sigo un poco. El primer catálogo lo hace, como digo, en Ávila. Cuando va paseando por los páramos y por toda la zona de Ávila, pues en los días de buen tiempo iba y sacaba la foto, estudiaba los monumentos. ¿Qué estaba lloviendo? Montaba su laboratorio donde se hospedaba, en el hostal o la posada donde estaba y ahí se dedicaba a revelar la fotografía. O sea, que llevaba también el equipo de revelados de fotografía. En algunos sitios decía, he visto un paisaje precioso, en otros me ha sorprendido una tormenta, he tenido que bajar andando con la maleta, con no sé cuánto. Y en una de las cartas dice, tengo un murriazo que no me tengo, estoy de cura y de cosas hasta las narices. O sea, había un momento que disfrutaba de eso, pero había un momento que decía, esa soledad de una persona que había estado tanto en esa relación familiar. Y bueno, pues de alguna manera de esa forma él fue paseándose por sitios, conociendo gente. Cuando termina el trabajo lo entrega. Quedan sorprendidos por el buen trabajo que había hecho. Le encargan el de Zamora. Cuando el de Zamora ya estaba casado con Elena, que al terminar de ello pues también venía a Granada y conoce a Elena Rodríguez que era hija de quien había sido presidente de la diputación. Decía, había una relación familiar importante y él le dice, yo tengo nada que ofrecerte, pero te puedo ofrecer mi cariño, mi seriedad, etc. Y ella dice, yo te quiero así, punto, y se enamoran y se casan y en los primeros viajes de Zamora se va con él. Se pone, hay una foto vestida ella con aspecto con Bruno con su mascota con su sombrero y le ayudaba mientras él sacaba las cosas y ella la iba anotando pero enseguida empezó a quedarse embarazada de uno, de otro y de otro y ya empezó a tener que quedarse en la casa. Hace el de Zamora, hace el de León y el de Salamanca. Ese, digamos, es el arranque y su puesta en contacto con la sociedad cultural madrileña. Pero los catálogos tardaron, no hay así siglos, pero sí bastante lustros en Salida a la Luz pero allí entra en contacto con la institución libre de enseñanza con lo que en aquel momento era la vanguardia de la docencia en España. El Instituto de Escuela, la institución libre de enseñanza y el Centro de Estudios Históricos. Hoy ella podía considerarse como una docencia de élite. Ahora que estamos con esa lucha de la privada, la pública, la universidad, etcétera, pero no cabe duda que en su momento fue la vanguardia del pensamiento porque había un finés de los ríos que estaba detrás. Juan de Moreno tenía una admiración enorme por Jines de los Ríos y ahí se juntó la línea más moderna de pensamiento y de investigación. Juan de Moreno fue toda su vida católico y fue creyente y fue conservador aunque su familia se tenía por republicano, o sea, dentro de la familia se tenía como bastante progresista en su pensamiento. Pero él lo decía muchas veces, prefiero un listo malo que un tonto bueno. O sea, él no le cortaba el estar con gente más progresista, más de una idea más avanzada. De hecho, con Unamuno se llevó muy bien y el padre le temía a Unamuno y decía ese hombre está loco y tiene una idea muy demasiado avanzada, te va a contaminar mentalmente. Hasta que vino Hernández lo conoció y le dio cuenta que Unamuno era muy histriónico, muy de escaparate cuando estaba con gente pero después en su parcela, digamos, humana era personal con valores. Bueno, pues allí entra y empieza a, digamos, su línea docente, lo que él mismo llama su época de docencia y magisterio. Porque, tengo que decir una cosa, a la docencia no hemos dedicado mucho, pero el crear un magisterio, ser maestro, eso ya cuesta más trabajo. Y él fue considerado siempre y él se consideró sobre todo maestro antes que investigador y antes que todo. Los que lo oyeron dicen que tenía una capacidad y una oratoria de convicción en una época donde él, además, se empezó a hacer sus propias fotografías, los primeros contactos de cristal, las fotos científicas ahora que está tanto en la línea de investigación consideran que Eduardo Moreno es de los primeros que hace una foto que no es solamente ilustración para un libro sino con un enfoque y demostrando partes y parcelas que eran fundamentales para el estudio. Yo, de hecho, cuando saco fotos de monumentos y de iglesias, de portadas, de palacios, saco una de frente y otra de lado. Una portada barroca o un retablo barroco, tú no ves nunca los volúmenes si no sacas las fotos de frente, tienes que sacarlo de lado a ver si es posible el movimiento. La escultura, una foto solo, no describen lo que es una escultura, una pintura quizás sí y como siempre, pues a mí la arquitectura hay que penetrarla, la arquitectura hay que vivirla. Bueno, pues ya de esa etapa voy a abreviar porque estamos mucho rato de pie y quietos. Lo que están viendo ahora mismo aquí es una recreación que se ha hecho de lo que fue su despacho. Es una foto del despacho de Gómez Moreno. Yo te doy una foto. Toma, te voy a cargar más. Esta es la mesa que tenía Gómez Moreno, una librería que tenía inglesa, su butaca que yo disfruté cuando estaba haciendo la tecina que me iba a Madrid a ver los libros antiguos, el rasero antiguo de brazas, de asfa, lo típico y digamos rodeado ahora mismo esa soledad a mí me resulta un poquito extraña porque yo veo que estoy acostumbrado a ver el despacho así, libros por el suelo, libros por todos los lados, cuadros, mejillas de cerámica, objetos, hachas prehistóricas de todo tipo en esta casa que yo desgraciadamente tuve la experiencia de verla desmontar cuadro a cuadro, mesa a mesa, libro a libro hasta quedarse el suelo limpio cuando a la hija última que quedó en Madrid la obligaron a desalojar el piso. Pero bueno, esto, digamos, es el aspecto de un investigador que voy a resumir y después ya pasaremos a ver lo que es el instituto. Él es, por un lado, fue profesionalmente catedrático de arqueología árabe, le crearon esa cátedra específicamente para él por sus conocimientos del mundo islámico, por su libro que fue el más trascendente y que hoy, vamos, que recientemente se ha preparado y se va a realizar una jornada de recuperación un poco de lo que fue la iglesia en Monsárabe, la escuela de estudio árabe, su actual directora, María Ángela Eutrero, quiere hacer una jornada en el mes de mayo para poner al día un poco lo que todavía permanece de esa investigación de Gómez Moreno, sobre todo en el aspecto de lo medieval. Bueno, pues, de alguna manera, en ese momento que está ya en la docencia y en la investigación como catedrático de los estudios islámicos en España, también inicia una tarea fundamental en la historia del arte. En cierta medida, la arqueología moderna no es cabaloda, que algunos lo han criticado diciendo que de Gómez Moreno no es cabalga nunca, entonces no es un verdadero arqueólogo y algunos dicen que eso no tiene nada que ver, tenemos que ver en el contexto en que se está forjando cada especialización, cada profesión. Como historiador del arte, los que nos dedicamos a la historia del arte conocemos que es el primer gran historiador del arte en España. No publicó libro gordo, digamos, completo y concreto suyo, solamente la iglesia Monsárabe. Sí tiene después en una colección ya clásica, el área hispaniae, un tomo dedicado al arte califal, que después amplió y completó uno de sus principales discípulos que fue Torres Balbáez. Torres Balbáez fue arquitecto de un cerrado de la Alhambra, como lo habéis sabéis, se crió, digamos, profesionalmente con él en esos viajes que hacían en verano, había una especie de máster viajando por el centro y el norte de España y aparece una carta que dice viene fulanito y viene menganito y viene Torres que es persona que saldrá adelante y dice no estoy de acuerdo con su idea pero vale mucho y saldrá para adelante. O sea, ya es calidad efectivamente las personas con capacidad y que iban a tener una salida brillante. Luego tiene otros artículos y por ejemplo la historia del arte, aparte de tener muchos artículos sobre Diego de Siloé por ejemplo y otros personajes tiene un librito que es La Águila del Nacimiento Español que es una joya de bibliográfica porque hace una historia del arte de personajes concretos de artista Antonio Ordóñez Pedro Machuca etcétera de Diego de Siloé que mezcla lo humano lo histórico lo artístico conceptos suyos criterios por ejemplo tiene una frase que a mí me gusta especialmente que dice el arte para respirar en grande tiene que ser gastando dinero en grande o sea como es consciente que en el pasado se ha abusado de la espalda lógicamente de los súbditos para hacer grandes obras de arte que nos han quedado quizás podemos dolernos de las miserias yo veo el castillo de la Calahorra y saben la historia de lo que fue el castillo de la Calahorra los moriscos y el señor de la Calahorra con la masa dando garrotazos de hecho el que le estaba construyendo el aljibes era tan fiera el conde que se vino para el marqués se vino para Granada y lo mandó que se lo llevaran encadenado y los encadenados se llevaron allí diciendo tú tienes que trabajar aquí por narices o sea eran casi esclavos del marqués bien pues de esa manera digamos fue arqueólogo historial del arte más que filólogo estudió algo que nadie se atrevió a meterle mano que eran las escriciones iberas y las visigodas de hecho estamos hablando de los años 20 cuando él empieza creo recordar a investigar esa epigrafía extraña de los iberos y llegó a la conclusión de que podía ser un idioma con un origen parecido o común con el euskera se da cuenta que es un idioma silábico no alfabético y ahí queda la cosa y siguen sin saber o sea se ha avanzado un poquito se ha recopilado más textos pero donde él lo dejó hoy día siguen los filólogos considerando que fue el primer gran paso que se dio en esa interpretación la epigrafía visigoda igual una serie de plaquitas que aparecen con inscripciones visigodas que tampoco un idioma que se ha podido averiguar tú puedes saber cómo suena pero puedes no saber lo que significa yo leo el alemán y no sé lo que quiere decir aunque sea para hablarlo pues esa es la dificultad del ibero fue también interesar la crónica de España la crónica de Hernando del Pulgar y de otros cronistas también fruto de sus inquietudes y de sus digamos contactos estuvo en alguna apertura por ejemplo de la monasteria de la Hueles cuando salieron los sepulcros reales él estaba allí es una deuda muy graciosa en ese sentido porque abriendo no me acuerdo si era de la cerda algunos de los personajes recibe una carta al cabo del tiempo diciendo hablando como si el difunto hablara mi don Manuel Gómez Moreno un gusto tuve en que me visitara aquel día me estoy inventando un poco la idea pero resulta de mí investigar allí pero resulta que dejó usted olvidada unas lentes y me han venido muy bien porque ya con la avanzada que tengo no veo bien y por eso te agradezco y te olvidaron las gafas dentro de la tumba y cuando llegaron después otros investigadores encontraron las gafas de don Manuel yo le encontré la carta en la casa de Madrid de las hijas de Gómez Moreno más cosas pues fue una autoridad hasta el sentido de que cuando había algo que no sabían que no entendían de la edad media decía eso don Manuel preguntarle a don Manuel que seguramente lo va a saber y era digamos una persona que algunos le temían pero otros los que digamos cuando iban a consultarle alguna cosa él sondeaba el pelaje de la persona yo recuerdo un homenaje que le hicieron con motivo del centenero de un programa de televisión española que hablaba Azcárate Gaya Nuño y Chueca Goitia y decía Azcárate que él cuando fue a empezar a investigar fue a su casa y le dijo don Manuel mire usted que soy profesor de la universidad licenciado y estoy queriendo hacer un estudio del gótico y se espera este momento se fue se perdió por el paso y volvió con un taco así de fichas de cosas todas originales suyas y dijo tome usted a ver si le puede sacar partido esto y le dice el locutor eso no lo hace nadie en la España en la investigación dice si lo hacía Gómez Moreno cuando él veía que la persona tenía valor él iba cogiendo y iba dando y donó parte de su colección de monedas la fue donando en el museo de aquí de Alhambra hay alguna lucerna árabe que también la donó otras las vendió para hacer esta colección que esa era la segunda parte de la visita en fin fue una persona se jubiló muy pronto y se jubila porque quiere entrar a dar su centro de docencia del instituto de escuela a la universidad la universidad no tenía medios no tenía diapositivas o imágenes y él no se consideraba con ganas de eso y se jubiló con 63 años y tuvo todavía otros 40 años para poder seguir investigando y haciendo y decía Chuyga Goitia y Gómez Moreno no es que dejara la docencia es que en vez de dar clase en la universidad la daba en su casa y por su casa iban pasando todos los que querían pues todo eso habla con don Manuel que seguro que tiene de esta información y él lo iba dando cuando chocara con uno que no le gustaba le daba le daba decían la marilena le daba muchas gracias cuando a alguien no le gustaba se levantaba y decía venga usted conmigo y le iba hablando 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 hasta que llevaba la puerta y la puerta acortaba rápidamente la conversación era con educación para eso hay que tener habilidad también pero estos padres hechos por su padre estos son hechos por su padre el padre retrató a todos los hijos para mi gusto de los retratos más bonitos y más sentidos con el sentido familiar que tenía el padre son los que hace de los hijos ya voy a empezar a hablar de lo que es el instituto Gómez Moreno como he dicho antes vivió 100 años hasta los 93 estuvo lúcido y físicamente con posibilidades de moverse después tuvo una enfermedad del encéfalo o algo así no me acuerdo muy bien que se fue quedando cada vez más paralizado yo fui a Madrid una vez que iba a Madrid cuando cumplió los 100 años le hicieron un homenaje en la academia y lo recuerdo así en Gorbitao pero que le hablaba a María Elena le explicaba las cosas y él entendía todavía lo que se decía cuando ya él vio que llegaba a esa edad he hablado poco de la familia Gómez Moreno empezó le he dicho antes empezó a tener hijos tuvo uno Manolillo también se llamaba Manuel por lo visto era un súper dotado pero murió muy joven después otro Carlos también murió muy joven Teresa también murió o sea la época donde la muerte de los infantiles era bastante frecuente pero tuvo Marilena que es la hija mayor que quedó Natividad y Carmen y otro Eugenio que murió era arquitecto y murió en la guerra civil entonces quedan tres hijas Marilena Natividad y Carmen cuando solteras las tres bueno pues estas tres señoras solteras ya de una cierta edad pensaron con el padre que todo lo que él había reunido en vida porque aparte de sus investigaciones había recogido pues obras de arte eran una especie de manía de comprar todo de cogerlo todo y cuando no lo recogía él se lo ofrecía decía la madre muchas veces la mujer que por la casa evadía procesión de chamarileros y de vendedores de anticuarios buscando a Don Manuel para venderle algo entonces ellas pensaron que era una pena que todo lo que había reunido el padre se dispersara se perdiera y pensaron en hacer pues una fundación donarlo cederlo en algún sitio donde pudieran recogerlo sobre todo para que los investigadores las investigaciones que él había iniciado todos esos documentos todo lo que él había reunido pues pudiera continuarse y seguir sirviendo para que la continuidad de la investigación pensaban que en Madrid no tenía sentido por las instituciones tan potentes que hay y pensaron en Granada estamos hablando del año 70 71 72 final de la época de Franco la crisis la crisis del petróleo la institución no tenían la fuerza que podían tener ahora se lo ofrecieron al ayuntamiento y entonces dijo que no tenía posibilidad de acogerlo a esa colección pero ofrecieron a la diputación tampoco y entonces fue Miguel Rodríguez Acosta y la fundación Rodríguez Acosta la que dijo que se hacía cargo de recoger la obra y todo lo que suponía la colección de Gómez Moreno y que buscaría de alguna manera pues alguien alguna otra institución que pusiera los fondos necesarios para hacer realidad esa iniciativa en ese punto pues fue digamos un momento crucial en que muere el padre y la hija pues arrostran esa empresa aquí está la carta mi vida es vaquina en principio queremos hacer esto nosotros no tenemos hijos y no queremos que se desperdigue todo lo que mi padre reunió y dice la otra carta de Carmen desde Nueva York dando su opinión contraria a la diversa calidad de las obras que debía repartirse por los museos termina sé que nada de lo que digo os parecerá bien pero esa es mi opinión y quiero que coste pero también tiene una cosa no se opuso o sea yo mi opinión es esta no me parece normal además decía que en Granada su padre lo habían tratado muy mal y que no entendía que se quisiera traer a Granada lo que su padre no le había dado o sea era le digo tenía esa memoria radical bueno el caso es que Miguel Rodríguez Acosta como presidente de la fundación y la propia fundación asume la iniciativa de hacer un edificio para acoger el instituto de esa manera cede en el terreno que estaba al lado de la fundación y la caja de ahorro se ofrece a costear la construcción de este edificio estamos al año del año 80 80 en el junio del 82 es cuando se inaugura un día caluroso yo pasaba aquí los fríos más grandes y los calores más grandes porque empecé a colaborar a ayudar a limpiar a repasar las fichas preparar el catálogo inicial que se hizo el 9 de febrero y aquí hacía un frío polar y luego se fue cuando después dentro del calor hacía un calor también sublime pero en fin la cosa salió adelante con el diseño de García de Paredes el mismo que hace el Manuel de Falla un edificio funcional pero funcional que funcione en el sentido de que los volúmenes cúbicos que en otros sitios a lo mejor a mí me chocan en el albicín algunas construcciones hipermodernas pero aquí se integra de tal manera que apenas se percibe porque además los volúmenes de la fundación es también una arquitectura de vanguardia en su momento y se integra bastante bien se confunde en esta medida con el paisaje y además yo lo digo siempre es el único museo de Granada moderno pensado para museo la sala que estamos viendo es la sala digamos más históricamente va de lo más antiguo a lo más moderno así como lo que fue el edificio Lace García de Paredes lo que es la instalación ya concreta fue iniciativa de Miguel Rodríguez Acosta que es una persona de conocimiento entendido en arte y yo mi papel aquí fue pues el día que vine que ya estaban los cuadros preparados estaban todos por el suelo las piezas y dice a ver José Manuel ponme cómo crees que deben de estar puestos los cuadros y más o menos esa iniciativa pues se tomó así pero después pues entre él y Javier Moya y Maricarmen López que son los investidores que hay ahora se han revisado algunas cosas se han desplazado obras que consideraban de menor valor sin ser redistribuido la distribución digamos desde el punto de vista del histórico arrancaría de una Santa Lucía que es la que está aquí sentada a la izquierda muchas veces la cronografía de los santos se distingue por los atributos que enseña ahí está la santa que lleva una bandeja con dos ojos Santa Lucía si fuera dos pechos sería Santa Águeda si fuera una tenaza Santa Apolonia y así en algunas cuando aparece una palmera pues ya hay que interpretar quién puede ser y al lado hay un Cristo crucificado un Cristo crucificado que llegó al instituto con carcoma con xilófagos todavía activos que cuando veníamos encontramos un pocito de polvo en el suelo se trató por José María Rodríguez Acosta el hijo de don Miguel que es restaurador una persona que ha intervenido y ha restaurado bastantes piezas de la colección y de este por ejemplo este crucificado estaba en la entrada de la casa tú llegabas a la casa y te encontrabas desde un farol forjado de hierro y debajo iluminando al Cristo estaba el Cristo ahí un Cristo que el panadero por ejemplo que llevaba el pan a la casa le tenía una devoción especial llegaba el pan y cuando se iba se quedaba allí pesando un ratito le resantiguaba y se iba o sea creaba devociones capillas que todos sabemos que en muchas casas existían las capillas luego dos primitivos catalanes lo típico del fondo dorado están hechos al temple una sarga un cuadro feo plásticamente pero muy interesante por un lado por la iconografía si se dan cuenta es la virgen que está dando de mamar al niño una virgen del pecho el niño se desentiende en el eterno momento y se abraza la cruz que le baja el ángel esa especie de recurso didáctico de que el niño es niño pero ha nacido para morir en la cruz que luego se desarrollará en los niños de los conventos de tantos niños de pasión que están con el cúbico con los clavos y las tenazas mirando arriba cayéndose en las lágrimas se han estado en los conventos sobre todo femeninos en la casa de los pisas allí hay cantidad luego este cuadro es interesante aparte de porque plásticamente es un cuadro bueno primitivo flamenco atribuido a o de la de la estilo de Van der Goos un pintor de los flamencos es el primero que Gómez Moreno compró se lo ofrecieron a principios de los años 1900 eso lo cuenta María Elena que es la que ha vivido estas cosas y yo lo he vivido de ella llegó una persona le dijo le vendo este cuadro por 500 pesetas y entonces se lo enseñó al padre y entonces estaba todo manchado el fondo estaba eliminado se veía nada más que la figura pero el padre enseguida precisamente relacionándolo con lo de la capilla real lo importante que es saber lo que de las cosas se dio cuenta que ese era un cuadro de calidad y le dijo que te ha pedido 500 pesetas dale mil que bien las vale total que lo empezaron a limpiar cuenta María Elena que empezaron a limpiar por aquí y apareció el árbol entonces fueron limpiando 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 y apareció el cuadro entero es un cuadro de una calidad especial que además venía en el marco original de haber sido un trístico se ven todavía las huellas de las bisagras de cerrarse estos pequeños cuadros en general los primitivos flamencos son de pequeño formato y muchos de ellos eran para altares particulares para llevarlos a su dormitorio o a su salón y rezarles directamente creo que todos la mayoría saben que la pintura flamenca es la primera que emplea el óleo como técnica pero una técnica de pintura que va haciendo el cuadro de dentro a fuera ya va primero imprimando el fondo y va a hacer de veladura de superponer capas es una pintura que no tiene casi mancha que parece lisa parece una laca y que bueno tiene unas calidades especiales y una cosa ya que me meto parece que estoy siempre con mi alumno lo interesante de la pintura flamenca es que es absolutamente realista pero es realista que en paisaje en este caso se ve un poco de lo que era el mobiliario el ambiente doméstico pero la economía de Flandes viene fundamentalmente por los paños las telas siempre serán muy abundantes muy ricas muy buenas parece que les sobra allí incluso si vemos una manga plegada por dentro tenían la piel ahora los abrigos de piel al revés van forrados por dentro y la piel por fuera ellos se sentían abrigados por dentro y luego la idea era hacerlo tan realista porque tan real como el paisaje como las telas como los muebles las butacas todo lo que vemos tan real como eso es real la Virgen María Cristo que vendrá a redimirnos o sea nos convence didácticamente haciendo real aquello que es simplemente lo celestial otro ejemplo aquí tenemos dos esculturas pues didácticamente son una una virgen con el niño gótica del principio del gótico y una inmaculada que viene de la zona de Huesca posiblemente de Fernández de Juan Fernández un escultor que trabaja también en la Capilla Real pues en los museos no es normal dejar una figura tan aislada pero desde aquí si se dan cuenta los que han pasado por detrás se pueden dar cuenta que las maderas siempre se vaciaban para evitar que el tronco si es muy grueso se termina rajando entonces algunas veces se ve el embón es decir que está hecha de madera pegada adosada y en otros casos se ve aquí además no solamente que está vaciada sino la huella de la azuela la azuela es una especie de almocafre o de asada corta para ir desplazando es una de las primeras inmaculadas de Granada la Virgen medieval es una Virgen madre la Virgen María entró al culto y a la devoción en el mundo cristiano relativamente tarde no aparece los primeros fueron los primeros mártires los santos incluso Cristo aparece como desdibujado como buen pastor como doctor no crucificado y la Virgen María yo lo digo lo interpreto así entra a la historia del arte y a la devoción cristiana cuando Cristo se hace más Dios y menos humano se crea ese elemento intermediario de la Virgen maternal ese es el más componente que hay en todas las culturas lo masculino y lo femenino este está más esbozado todavía tiene reminiscencias góticas con esa oreola dorada con algunos resaltes pero es mucho más esbozado más de pincelada más larga sin embargo este de influencia flamenca es más preciso más de detalle se ve incluso la punta de la corona taladrándole las cejas las lágrimas que aparecen verdaderamente cayendo por los carrillos de Cristo la pincelada los flamencos utilizaban muchas veces incluso lo que llaman pinceles de un pelo con un solo pelo iban dibujando uno por uno sobre ya esa última capa aquí tenemos otro ejemplo distinto en este caso de arte popular cerámica de pajalauza y vidrios de castril los vidrios de castril era una producción un vidrio de un lo que se llama un quiero y no puedo pero en aquel momento pues tenía su público y sus compradores que después cuando vino los vidrios de la granja de San Ildefonso se cargaron la industria de algo que era más de muchas casas fueron desapareciendo se fueron eliminando y sin embargo pues los que ahora tienen por ejemplo Carlos Sánchez de Arquieta esto es una colección magnífica pues eso vale mucho más o menos fíjense como en la pintura de esa época de la época medieval San José queda más al fondo y poco a poco va ganando digamos importancia de hecho no lo sé muy bien estadísticamente pero la iglesia de San José de Granada es una de las primeras templos dedicadas a San José en España pues ya en la época del nacimiento digamos así escultura de pequeño tamaño le llamo la atención la dificultad que era armonizar escultura pequeño formato cerámica etcétera de estas hay dos piezas para mí las más interesantes un San Antonio de Alonso Cano y un barro de la Virgen con el Niño y San Juanito de Rizueño Alonso Cano ya lo conocen el artista fundamental de la escuela del barroco granadino hablando de caracteres también con un carácter complicado el cristo está desnudo pero le han puesto su perisoma su paño de pureza que tiene una bisagrita para protegerlo y darle otro sentido hay en España otro cristo que está en el escorial de mármol de Benvenuto Cellini bien yo a mi alumno siempre le ponía el cristo desnudo y después le ponía cuando va al escorial una vez se tiene un paño más rico otro más pobre otro más un trapajo en general un poco digno y lo ves desnudo y aunque sea puede parecer algo de impudicia pero resulta estéticamente de una belleza lo que es la anatomía de Cristo magnífica y estas tres piezas que son junto con otras que veremos después de lo más bello y digno de la colección una la niña la Virgen María que detiene la costura para rezar que es apañada al mismo tiempo que es digamos cristiana y buena niña el San Diego de Alcalá de Alonso Cano de estas esculturas que decía antes hechas de pequeño formato para un particular esta fue comprada a una viuda que le faltaba el dinero y decía María Elena con la pena que ella lo despidió fue la alegría que nosotros lo recibimos en la casa la cabeza es bellísima la mirada baja concentrada es una escultura que incluso está hecha para ser vista en redondo hay otras dos que sugiero que la comparen las relaciones el de Museo de Bellas Artes que es de Pedro de Mena y Alonso Cano en formato grande y lógicamente todo mucho más exagerado porque esto es para verlo desde esta altura desde esta distancia y aquel es para verlo en lo alto de los pilares torales y la otra es el San Diego que hay de Pedro de Mena en San Antón le damos tres en Granada y una iconografía de un santo que se hace muy cercano muy a lo humano y este otro cuadro ya le digo es muy interesante porque si se acercan con cuidado ahora pueden irlo despacio está perfecto y es por lo que he dicho antes está hecho en cobre en una lámina de cobre en lámina de cobre que no tiene ese desgaste propio de la tela otras cosas cuando vean en un museo una pintura todos los cuadros están forrados el forrado quiere decir que está quitado del marco se coloca un lienzo nuevo y se forran y se planchan como se plancha un buen mantel o una buena sábana y así de esa manera el estiramiento que realiza el bastidor no daña porque una sábana que tenga 300 años eso se desbarata es muy interesante Julián Gallego que fue un investigador un buen historiador del arte venía hasta alojaba aquí en la fundación y todos los años en verano paseaba por aquí se venía veía cuadros es raro el cuadro pero es muy bonito y es raro porque no se sabe de ninguna otra pintura de Rivera que estuviera pintada en cobre pero también la técnica la pincelada la forma es muy de Rivera del pintor españolero que está en Nápoles pero le encargaban cantidad de obras en España y aquí tenemos un niño Jesús de los muchos que se hacen también para las devociones del tarroco se hacen desnuditos y luego se colocaban sus trajes sus pulseritas sortijas etcétera lo hay de madera y este es de peltre el peltre es una aleación de zinc y estaño que con lo que se hace muchas veces o se hacían antiguamente cacharros de café platos etcétera cosas de cocina y permite vaciados para hacerlos más en serio de todas maneras luego tiene retoques de la pincelada etcétera tiene la huella de tener la potencia cerámica griega la hidria que también en el centro la hidria servía para templar el agua es como una especie de ánfora pero tiene dos asas a los lados hay una en el centro para templar el agua la ánfora y las cráteras hay una pequeñita un cántaro y el kilis son en general vasos relacionados con el culto con los funerarios con las caráctes funerarios y lo normal era que los vasos una vez que se ha celebrado la liturgia del funeral se rompían igual que la vida se rompe con la muerte el vaso se rompía y se formaba parte de ese tesoro para la otra vida es un cuadro de Alonso Cano que además está estudiado catalogado era un cuadro que estaba muy estropeado también lo restauró José María Rodríguez Acosta y es un episodio real histórico de un fraile de Soriano en Italia que decía que era dominico y decía que a él le hubiera gustado conocer a su santo fundador el santo domingo de Guzmán que entonces en un determinado momento aparece una virgen con santa Catalina etcétera y unos ángeles que le llevan el verdadero retrato dentro de la tipología de la pintura y la iconografía sería la serie que se llama un cuadro dentro del cuadro Pacheco inspirándose en una visión de Santa Brígida no me acuerdo la santa que era la que habla de cómo estaba con un juez crucificado Cristo pues lo representa con cuatro clavos además no solamente lo coloca en cuatro clavos sino que se pierde lo que es el sentido del martirio de la crucifixión que está sobre una subpedalga que se llama una peana que está como diciendo aquí estoy pero no se ve el sufrimiento que implica lo que es la muerte en la cruz que es yo creo que lo sabes no se va asfixiando porque el diafragma no puede respirar una muerte lenta o sea no solamente te mato sino que te hago sufrir para que te des cuenta que te estoy matando y debajo tiene F.T. 1614 de Francisco Pacheco que fue suegro y maestro de Velázquez también tiene sus implicaciones en los arranques de la pintura del barroco del XVII de Anunzocano Surbarán y Magdalena siempre lo comentaba un poema que le sacaron a Pacheco que decía ¿quién te pintó así señor tan desabrido y tan seco? algunos dicen que el amor más yo te digo que Pacheco mezcla con el o sea la capacidad de integrarlo y sacarlo del cuadro de la figura es prodigioso en la cama de la silla esta es María Elena María Elena era la lista de la casa la que no tenía ningún complejo yo llegué allí y di una conferencia magnífica todo el mundo me aplaudió estupendo ella nunca ha llegado la tarde llegaba la última pero decía me acuerdo un día que comentaban que iban a un viaje y bajó ella la última y el padre estaba pero venga Elena dice ¿qué pasa? ¿por qué ponía así? si estáis todos aquí todavía porque te estamos esperando hablaba que no una claridad con una cantidad de datos de su viaje de su contacto con un amuno con Pío Baroja con Machado si era más listo si era más taciturno o sea estar con ella en una conversación era darte un repaso y esta era Nati que para mí es la más extrañable se compró un 600 y la Nati con el 600 por la Punta Ramona venían y iban de Madrid y el padre le llamaban el bote y venían y el padre le encantaba ahora yo cuando yo era mayor a merendar a tal sitio a Chinchón lo que sea y era digamos la más humana y más en el mundo más doméstica y yo le tengo un cariño especial y estas son las fotos de cuando los propios de la fundación fueron a hacer el inventario último claro aquí está todo si ven las fotos es que la casa la casa era un piso grande pero un piso y estaba forrado arriba abajo de chismes de cuadros de todo y se trajeron las partes fundamentales de la fundación cuando estaban todavía en vida pero le guardaron algo y entonces estaba la casa y la casa se hacía llena de chismes de cuadros de esculturas era una cosa bueno pues creo que más o menos ya se podría decir muchas cosas más pero ya está bien porque yo me canso menos de estar hablando arranqué regular pero ven que me va menos muy bien muy bien lo ha hecho por tu oficina gracias muy bien muy bien aplausos aplausos